Bueno, hola otra vez. Entonces, es el mismo ejercicio, como veis, que el anterior, pero lo voy a hacer de otra manera. Solución. Voy a utilizar otra definición equivalente de rango. Utilizaremos ahora la definición equivalente de rango de una matriz, que es la siguiente. El rango de una matriz es igual al orden del mayor menor complementario distinto de cero. Distinto de cero. Acordaros de que es un menor complementario. Bueno, pues un menor complementario no es más que el determinante de una submatriz cuadrada de la matriz dada. Eso es lo que llamamos menor complementario. En una matriz como esta, que es una matriz cuatro por tres, cuatro por tres, digo, al revés, perdón, tres por cuatro, tres filas por cuatro columnas, pues hay menores de orden uno, que son los elementos de la matriz, son los doce elementos de la matriz, menores de orden dos, menores de orden tres, y no hay ningún menor de orden cuatro, desde luego. No es posible. El orden de la submatriz cuadrada que podemos formar todas las submatrices cuadradas que podemos formar que estén dentro de esa matriz tres por cuatro es de orden tres. No puede ser de orden cuatro, como es obvio. Bueno, entonces vamos utilizando esta definición de rango, lo que vamos a hacer es intentar detectar algún menor complementario de orden dos que sea distinto de cero. Ya es difícil, porque, por ejemplo, este, este menor, esta submatriz tiene determinante nulo, porque dos por cero es cero, menos uno por cero es cero. Esta otra también, menos tres por menos uno es tres, no, perdón, esta es, este determinante, este menor complementario es distinto de cero. Nos podemos basar en él para decir que por lo menos como hemos encontrado un menor complementario de orden dos distinto de cero, por lo menos el rango es dos. como localizamos o detectamos o encontramos un menor complementario de orden dos que es distinto de cero ahora lo calcularé para que lo veáis que es el formado por voy a hacer en otro color por estos cuatro elementos menos uno tres menos cuatro menos tres es menos uno por menos tres menos menos cuatro por tres esto es igual a tres menos el opuesto de menos doce es doce tres más doce quince quince es distinto de cero por lo tanto podemos decir podemos afirmar que el rango de la matriz es al menos dos entonces puede ser tres sí claro puede ser tres pero eso dependerá del valor que pueda tomar el parámetro a como ahora vamos a ver lo que vamos a hacer a continuación es orlar este menor que ha resultado ser distinto de cero lo vamos a orlar esto se llama algoritmo del orlado para ver analizar calcular los determinantes los menores de orden tres de un grado mayor que aparecen a partir del orlado entonces orlando esta matriz voy a pasar voy a pasar voy a abrir un nuevo lienzo este es el menor que hemos encontrado distinto de cero entonces orlando esta matriz vemos que podemos tomar tenemos que tomar siempre la primera fila porque las dos ya están ocupadas por estos elementos de este menor y luego o bien tomar la segunda columna de acuerdo o bien tomando también la segunda fila podemos tomar la primera columna así aparecerán este menor que estoy escribiendo en rojo aquí tendremos a más dos y ahora los elementos del menor que son distintos que es distinto de cero luego también escribiremos el otro menor complementario tendremos esta segunda columna la primera también con los elementos que están sobre la vertical de los elementos del menor complementario no nulo y vamos a ver qué es lo que nos dan vamos a calcular estos dos menores complementarios estos dos determinantes voy a coger la calculadora que tengo aquí para ir un poquito más deprisa no tenga que hacerlo a mano esto lo voy a borrar lo voy a escribir en rojo empezamos con el con el primero esperad un momento que lo estoy calculando esto nos da el primero nos da 12 por a más 4 lo podéis comprobar vosotros mismos utilizando la regla de sarros por ejemplo y el segundo desarrollando por la plaza los elementos de la primera columna es muy sencillo calcularlo este elemento es de la primera de la tercera fila primera columna por lo tanto es a más 4 por la plaza muy fácil de calcular no hace falta otros medios la asignatura es menos 1 elevado a los índices de ese elemento de ahí las otras contribuciones son 0 porque tenemos ceros 3 más 1 que es un número par 4 y multiplicado por el menor complementario que tenemos al suprimir la fila y la columna del elemento a más 4 que es a más 2 menos 1 3 el otro determinante lo he calculado con ayuda de mi calculadora con cálculo simbólico pero es muy fácil calcularlo a mano lo he hecho así para no perder mucho tiempo con cálculos rutinarios esto me da a más 4 a más 4 por 3a 3a más 2 vale fijémonos que esto es 0 si y solo si a es igual a menos 4 el otro el otro determinante déjamelo comprobar aquí tenemos un 0 a 2 luego 0 menos 1 3 0 menos 1 3 y a más 4 a más 4 menos 4 menos 3 y efectivamente me da lo que he escrito bueno entonces en este segundo caso esto es 0 si y solo si pues o bien el primer factor es el que es 0 a igual a menos 4 o bien el segundo es el que es 0 en ese caso a tiene que ser igual a menos 2 tercios bueno ¿qué ocurre? si fijémonos en que coinciden los valores a menos 4 en anular los dos menores entonces ya está claro vamos a sacar la conclusión ya conclusión si a es igual a menos 4 los dos menores que salen del algoritmo de orden 3 que salen del algoritmo del horlado del menor no nulo de orden 2 los dos menores de orden 3 son nulos por lo tanto por lo tanto el rango de la matriz ha de ser igual a 2 porque es el mayor menor complementario distinto de 0 el que está marcado en amarillo ya lo hemos visto antes ¿qué ocurre si nota ¿qué ocurre? bueno en caso contrario fijémonos que si toma el valor menos 2 tercios se anula este factor y se anula ese menor complementario que he dibujado en azul que he escrito en azul pero no se anulará el rojo y como basta que haya un menor complementario de orden de orden superior en este caso de orden 3 distinto de 0 para A igual a menos 2 tercios el rango es 3 porque repito el determinante de color rojo lo que he escrito el determinante que he escrito de color rojo el menor complementario de color rojo es distinto de 0 para A igual a menos 2 tercios aunque lo sea para el de color azul así que si A esta es la otra parte si A es distinto de menos 4 aunque sea A igual a menos 2 tercios no importa al menos uno de los dos menores de los dos menores complementarios de orden 3 complementarios de orden 3 es distinto de 0 es no nulo y por tanto y por tanto el rango de A va a ser igual a 3 bueno pues aquí acabamos el análisis que fijaros que coincide con el resultado de analizarlo mediante la reducción por Gauss resumiendo si A es igual a menos 4 el rango es 2 en caso contrario el rango es 3 bueno pues hasta la próxima amen